Hola amigos de TechCetera, estamos con Ricardo que nos va a mostrar una apuesta de Huawei bastante interesante, ¿de qué se trata Ricardo? Bueno, nosotros también recientemente, el mismo día que lanzamos el Nova Plus, en nuestro último smartphone, también lanzamos un dispositivo que es el primer PC, dos en uno, además, que Huawei está lanzando en Colombia. Entonces, ustedes me ven acá con una serie de cajas, lo hemos hecho porque ustedes van a encontrar que es un dispositivo que es muy versátil, digamos que viene con bastantes partes para que precisamente uno lo pueda utilizar en diferentes escenarios, entonces vamos a ir. Pero se compra como uno solo, ¿cierto? Aquí en Colombia, todo lo que les voy a mostrar lo vendemos en un solo paquete, es la configuración que hemos elegido para Colombia. En otros mercados puede ser por separado. En otros mercados puede ser por separado, de hecho, digamos que si ustedes ven aquí las cajas, en algunos países pueden ser accesorios del equipo principal que es el que tenemos aquí en la caja grande. Acá en Colombia ustedes van a encontrar, como les digo, todo esto empaquetado, porque pensamos que sí, es donde logramos agregar realmente valor comparado con las ofertas que hay disponibles de otros fabricantes en el mercado. Ok. Bueno, entonces vamos a arrancar. El equipo se llama Huawei Matebook, ¿sí? Y como les digo, es un computador dos en uno. Es también la primera apuesta que hace Huawei en computadores y con el sistema operativo de Windows. Entonces, la mayoría de tablets que ustedes conocen en el mercado, pues son basadas en el sistema operativo Android, en diferentes versiones. Acá tenemos Windows 10 además, y la versión que vamos a tener disponible es Home Edition, Windows 10 Home Edition, y viene pues digamos con una configuración en color como la que tenemos acá en esta muestra hoy en día. Vamos a ir prendiendo el equipo mientras... Ahí ya está, creo que lo acabó. Claro, claro. Bueno, bueno, entonces un momentito de lado y vamos a ver los otros elementos para armarlo. Bueno, entonces, digamos que en esta caso ustedes van a encontrar otros equipos como por ejemplo, pues si puedes hacer una toma sobre esta parte, en donde vamos a encontrar el cargador. Entonces, una de las cosas que pensamos que es revolucionaria este equipo es el cargador. Entonces, este es un cargador europeo, pues acá en Colombia obviamente viene con la terminación para Colombia, las dos paticas que todos conocemos tradicionalmente. Pero lo más interesante es el cable con el que viene el equipo. Entonces, si ustedes se fijan, esto parece más el cargador de un teléfono que el cargador de un computador y esto está hecho pensado precisamente en que el equipo tenga una muy buena experiencia en cuanto a movilidad. Entonces, yo lo puedo conectar directamente y los puertos son de tipo USB-C de tal manera que yo podría conectar directamente un P9 o un P9 Plus a este cable que tiene ese tipo de puerto, digamos acá tenemos los protectores con que viene. Hasta, sí, totalmente, viene muy bien guardado. Me puede servir directamente para el teléfono, ¿de acuerdo? Bueno. Otras, vamos a ver acá con la caja en que viene el teclado. Entonces, como estamos hablando de un dos en uno, encontramos que el teclado es un teclado que se puede sacar en cualquier momento para que el dispositivo pueda ser usado bien sea como una tableta o como un computador portátil. Si ustedes se fijan, tiene una apariencia de un portafolio de cuero, ¿sí? Digamos que se hace con un cuero sintético para que tenga mayor duración y resistencia y también porque esta parte del teclado es resistente a derrames de agua. No es la prueba de agua, pero sí tengo un accidente alguna vez. O sea, una salpicadura. Exactamente puede, me impacta el dispositivo. Entonces, el puerto por el que se conecta es este puerto de abajo, es magnético, entonces queda perfectamente atachado y se pueden utilizar en dos posiciones, ¿sí? Dependiendo de la altura que yo quiera obtener el dispositivo. Entonces, esto da 52 grados de inclinación o en este caso 67 grados de inclinación, dependiendo del sitio en donde yo lo quiera usar. Bueno. La configuración del teclado. A ver si vamos a sacar el teclado. Entonces, tiene teclas que tienen un tamaño amplio. Estas teclas tienen un buen feedback cuando yo estoy escribiendo. Digamos que no es como esos teclados que uno no sabe si hundió la tecla o no, sino que uno realmente siente que ha hundido la tecla. Tiene también aquí la parte del trackpad. Del trackpad, exactamente. Y también digamos que la gran ventaja que tiene el equipo es que cuando se usa sin el teclado, se usa en la modalidad de tableta, también yo lo puedo utilizar con un lápiz. Ese lápiz es un Made Pen. ¿Qué es este? Bueno, el lápiz lo tenemos acá. Entonces, el lápiz nos da varias prestaciones. Recordemos una cosa importante y es que la pantalla del equipo es una pantalla que utiliza la tecnología que es sensible a presión. Entonces, es capaz de diferenciar hasta 2048 diferentes niveles de presión. Ideal para cuando se quiera hacer, por ejemplo, se quiera hacer uso de aplicaciones gráficas en donde los trazos dependen precisamente de la presión que yo ejerzo sobre la pantalla, el grosor de los trazos. Entonces, sirve como lápiz. También obviamente lo puedo utilizar para, digamos, hacer diferentes controles, abrir las aplicaciones dentro del sistema operativo como tal. Si estoy en una presentación de diapositivas, entonces puedo utilizar estos dos botones que tengo en esta parte para adelantar y retrasar las diapositivas. Y este otro botón me sirve para activar la luz láser como una apuntadora. Entonces, también es un 3 en 1 el lápiz, el Mate Pen de Huawei. ¿Y cuánto le dura más o menos la batería? Bueno, la batería, digamos que más o menos está calculada para que dure al menos unas 90 horas con la carga inicial y la otra cosa interesante es que la carga se hace a través de un puerto micro USB que está en el interior del dispositivo. Entonces, si ustedes se fijan, se carga acá directamente. Claro. Y dentro de los accesorios que tiene el Mate Pen, el Mate Book, perdón, tenemos precisamente un cable que tiene una terminación micro USB para poder ponerle carga. Y que va a USB-C. Y que va a USB-C. Perfecto. Entonces, me voy adelantando al Mate Book. Entonces, como les decía, vienen muchas partes precisamente para poder mejorar lo que tiene que ver con la versatilidad del equipo. Entonces, si yo necesito hacer, por ejemplo, un día una presentación ante algún auditorio, entonces yo puedo, por ejemplo, conectarme con esta vía de expansión. También se utilizan estos cables aquí. Se separa de acá y se conecta al puerto, directamente al puerto que tenemos en este lado. Y yo puedo aquí, por ejemplo, también conectar en este puerto el cargador. Si quiero seguir alimentando con energía del equipo. Este dock es muy interesante porque tiene muchos puertos. Entonces, tengo dos puertos USB 3.0. Tengo un puerto de remota 45, si es que me voy a conectar a una red cableada. El dispositivo soporta Wi-Fi, también en las bandas de 2.4 y 5 GHz, VGN y AC. Y también los puertos de video, en este caso VGA y HDMI. Entonces, es muy completo en ese sentido el dispositivo cuando yo quiero hacer esta clase de conexiones y muy funcional. ¿De acuerdo? Bueno, hay otra aplicación que nosotros tenemos que se llama MedTrans. Es una aplicación que se puede descargar cuando yo me comunico con el computador. Se puede descargar también de la página de Huawei. Y lo que me va a permitir es que yo pueda transferir archivos entre el teléfono celular que tenga y el computador. Entonces, lo puedo utilizar como una tarjeta de memoria si lo queremos ver de esa manera. Pero funciona de una manera inalámbrica y funciona también de tal manera que yo pueda mover archivos muy fácilmente con una interfaz que es muy agradable a la vista. ¿De acuerdo? Si vamos a hablar de las configuraciones del equipo. Entonces, es un equipo que para la versión que trajimos para Colombia es de 4 GB de RAM. Tiene 128 GB de almacenamiento. Para lograr precisamente que el equipo sea tan delgado, vamos a tratar de poner en la cámara el equipo para que se vea lo delgado que es. Entonces, hemos incorporado un disco de estado sólido que es de 128 GB. Y por eso es que es muy interesante tener todos estos accesorios dentro del paquete para que yo pueda conectar algunos elementos que me permitan hacer para la expansión de memoria. Bueno, la otra parte interesante es que el equipo también tiene dos micrófonos, tiene dos speakers que están ubicados en la parte de arriba, de este lado. Y tiene una cámara frontal de 5 megapíxeles, de tal manera que para aplicaciones como Skype u otras aplicaciones, sobre todo de la conferencia, pues digamos que es una herramienta muy completa en ese sentido. El procesador que tiene es un Intel Core M3, que es un procesador que cuando está en la modalidad de turbo puede alcanzar hasta 2.2 GHz. Entonces, esa es la configuración que hemos elegido para Colombia. Entonces, van a encontrar que el paquete completo viene con el MateBook, el portafolio que a la vez es el mismo teclado, el MateBook que tenemos acá a la vez de expansión, el cargador tipo teléfono y el MateBook. Ok. Y ¿dónde se puede conseguir? Más o menos en qué gama de precios y demás? Bueno, actualmente está disponible originalmente en los almacenes de Catronics y AlCosto. Y va a estar disponible en un precio que ronda los 3.400.000 pesos, incluidos todos los elementos que hemos visto hasta ahora y el MateBook. Ok. Bueno, muchas gracias Ricardo. Gracias. Gracias.